Son familias de clase media que ya no tienen que pagar un porcentaje por sus atenciones o tratamientos. A la fecha son más de 650.000 usuarios beneficiados. Y quiero que dimensionemos esto bien. ¿Qué es lo que significa? Voy a poner un ejemplo concreto. Daniel, hace 15 años, recibe un tratamiento por una enfermedad crónica en el Hospital San Borja. Y hoy, gracias al copago cero, dejó de preocuparse por los más de 300.000 pesos mensuales que tenía que pagar. 300.000 pesos mensuales. Guaymará, con quien estuve en Cerro Navia, que su familia durante un periodo no tuvo recursos para poder solventar las inyecciones que necesitaba. Y gracias al copago cero, hoy ha podido retomar su tratamiento sin ese costo. Sé, estimada, que tenemos muchísimas cosas más que avanzar en salud. Sé que todavía hay muchas enfermedades que son carísimas, difíciles de costear. Sé que los bingos existen. Y que no le quepa duda. Y que no le quepa duda. Que no solamente nos conmueve, sino que estamos trabajando para ello. Fortalecer la atención primaria y avanzar hacia su universalización es una prioridad. Esta se enfoca en generar salud y bienestar, y no solo en tratar enfermedades. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Es el bienestar integral de la persona. Y hoy contamos con siete comunas pioneras. Canela, La Cruz, Renca, Alhue, Coltauco, Linares y Perquenco. Y tenemos el compromiso de expandir gradualmente el número de comunas que cuenten con este sistema y brindar atención gratuita y cercana. Que pueda prevenir y resolver la mayoría de los problemas de salud de quienes viven en estos territorios sin necesidad de tener que recurrir a un hospital. También, en Chile, somos cada vez más conscientes, a veces de manera trágica, de que la salud mental importa. Y también de las barreras que existen para acceder a una salud mental digna. Saben ustedes que una de cada cuatro personas en nuestra patria tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental y de ellas solo el 20% recibe algún tipo de tratamiento. No es aceptable. Por eso, ante el país reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años. Vamos a habilitar al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23. A la fecha, y tal como prometimos, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo centro en San Antonio y este 2023 inauguraremos los centros de Villarrica y Quellón. Permítanme en este punto hacer una breve reflexión. En el último tiempo hemos conocido lamentables casos de jóvenes que se han quitado la vida. Nadie sabe el dolor que una persona puede cargar por dentro. Los invito, compatriotas, a que nos enjuiciemos menos y nos escuchemos más. A que nos miremos a los ojos con empatía y cariño en vez de con sospecha. Y que de esta manera, con algo, una palabra que quizás no es tan común en política, pero que es necesaria, con cariño, podamos tratarnos mejor. Evitemos tanto juicio rápido. Escuchémonos. Entendámonos. Debo referirme también a un tema contingente y delicado para toda la sociedad, pero en particular para 3 millones de personas que hoy están afiliadas a una ISAPRE. Las ISAPRE, como todos sabemos, han sido condenadas por la justicia de la Corte Suprema a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años. Como he señalado antes, nuestro gobierno está abierto a buscar las mejores soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte de manera responsable y que no pongan en riesgo las prestaciones a estas milas de familia. Podemos mejorar la ley, la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero, Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo. Pasemos a educación, porque allí las desigualdades y los desafíos se agravaron fuertemente durante la pandemia. Esto, como sabemos, fue un fenómeno global, pero que pegó particularmente fuerte en Chile. Y en donde creo, y lo he dicho antes, también debemos ser autocríticos respecto a quienes insistimos en mantener cerradas por tanto tiempo las escuelas. En todos los países ha habido dificultades pedagógicas y de convivencia para el retorno a clases. Pero en enero de este año convocamos a expertos de distintos sectores para conformar un plan de reactivación educativa. Un consejo para la reactivación educativa. Y en este marzo dimos inicio al Plan Nacional de Reactivación que busca reducir el ausentismo escolar, fortalecer los aprendizajes y mejorar la convivencia y la salud mental. Nuestra voluntad con el trabajo de profesores y el empuje de todos los actores políticos es trabajar unidos para que ningún niño, ninguna niña, ningún joven se quede atrás. Con este marco iniciamos una campaña para convocar a 20.000 tutores voluntarios con el fin de reforzar habilidades de lectoescritura en todo Chile. Y a la fecha, pese al escepticismo que generó este anuncio en un momento, ya tenemos 16.000 tutores inscritos voluntarios y en proceso de capacitación. Y junto a ello, junto a ello, estaremos incorporando 1.300 profesionales y técnicos de la educación a lo largo de Chile para poder revincular a quienes han dejado las aulas. Durante nuestro primer año avanzamos en reducir la inasistencia grave en un 13%. Y para el 2025 tenemos metas claras. Disminuir a la mitad los estudiantes que hoy tienen un nivel de inasistencia grave, alcanzar el promedio de asistencia previo a la pandemia y elevar la tasa de revinculación anual a un 45% de los estudiantes que han sido desvinculados. A lo largo del país, estimados y estimadas, hemos invertido también más de 119.000 millones de pesos para reparaciones y mejoras en escuelas y colegios. Y para este año proyectamos avanzar hasta los 155.000 millones de pesos, especialmente en sectores rurales. No me olvido el compromiso que tenemos con Juan Fernández y que estamos avanzando. Durante junio presentaremos además otro proyecto de ley para mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Y con esto buscamos que los colegios no pierdan su reconocimiento oficial según su desempeño. Por el contrario, que reciban el apoyo prioritario del Estado para mejorar. Asimismo, hemos ingresado un proyecto de ley que ajusta y corrige algunos aspectos del proceso de traspaso, instalación y funcionamiento de la nueva educación pública y estamos convencidos de que la educación pública es la columna vertebral del sistema educativo. Además, estamos fortaleciendo en calidad, gobernanza y infraestructura los centros de formación técnica públicos. En 2022 invertimos más de 14.000 millones de pesos y en 2023 seguiremos adelante con un presupuesto que crece un 112% con respecto al año anterior. Compatriotas, no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas del pasado. Y Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Debo frente a esto ser muy sincero y responsable. El Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación. Y por ende, necesitamos de llegar más recursos con la reforma tributaria.